hola qué tal espero que estéis bien muchísimas gracias a todos los que me apoyáis viendo este bueno estos vídeos los que me apoyáis desde el principio este tema me lo ha recomendado un viejo amigo llamado líder su canal de youtube es el mundo de grey puede ir a verlo es bastante interesante es un amigo de uruguay y bueno me ha dicho que este tema se lo dedicase a lucía pérez lucía te dedico este tema y te doy un fuerte abrazo espero que me estés viendo y vamos a escucharlo así que vamos allá no soy yo algunos arman su vida con finas estructuras cuidadas y se proyectan hacia el futuro y no descuidan nada de nada entonces nacen otras canciones no se previenen las contraposiciones que invaden fuerte en el alma el cuerpo derriba todo como el agua y el viento no nadie en el mundo entero pudo medir el valor de un te quiero yo me agua tan sincero si yo te vas de mi lado me muero no detuvo el amor entre rejas no la paciencia el placer ni el dolor y ofrecer de regalo la oreja no no nadie en el mundo entero pudo medir el valor de un te quiero sonaba tan sincero si yo te vas de mi lado me muero Muy bonito, ¿eh? Cuando despiertes de todo eso De todo lo que ya te daba Cuando te olvides de sus palabras No sigan resonando en el alma No todos dicen sus sentimientos Y ella plagaba en la vida El momento que un día quiere morir contigo Y un día quiere continuar su camino Nadie en el mundo entero Pudo medir el valor de un te quiero Sonaba tan sincero Si no te vas de mi lado me muero Despertar a tu lado se ha vuelto así Necesario es fundamental Una parte infaltable y normal del todo Se hace puro, se hace visceral Nadie en el mundo entero Pudo medir el valor de un te quiero Sonaba tan sincero Si no te vas de mi lado me muero Nadie en el mundo entero Pudo medir el valor de un te quiero Sonaba tan sincero Si no te vas de mi lado me muero Nadie en el mundo entero Pudo medir el valor de un te quiero Sonaba tan sincero Si no te vas de mi lado me muero Nadie en el mundo entero Bravo eh Se parece bastante a mi eh Pues no soy yo aquí reaccionando a uno de mis temas eh Si que no me vengáis a decir que Que ya me lo habéis hecho Aquí reaccionando a su propio disco A su propio tema Los tengo ya conocido El alemán Lo hemos escuchado aquí en el canal Espectacular Me encantó la primera vez que escuché el alemán Porque simplemente era una guitarra y su voz Hizo uno espectacular Ya sabéis que yo toco la guitarra Que es mi instrumento principal Y que para mí es maravillosa No solamente porque es mi instrumento principal Sino que la guitarra y la voz O un piano y la voz O cualquier instrumento Y la voz suena majestuoso Suena increíble Perdón eh Se me salió un eructo eh Suena majestuoso Suena increíble Pero en Lo más bonito No saben que lo más bonito Es Que me escriban y me digan Que este tema va dedicado a una persona Y lo bonito que es el tema Eso es que me parece maravilloso Porque la música es bella Y nunca hay que dejar de dedicarle la música a nadie Se la podéis dedicar a tu hermano A tu hermana A tu papá A tu mamá A tus tías A tus tíos A tu amiga A tu amigo A tu novia A tu esposa Podéis dedicarle la música a quien sea Y eso es algo muy bonito Que creo Que se ha ido perdiendo con el tiempo Y que debemos rescatar Que debemos seguir aplicando Yo no dejo de dedicar nunca una canción A mi esposa Le digo Mira esta canción te la dedico Y hasta se la canto Que se yo Muy bonito Aunque canto espantoso Bueno ahí va El detalle es lo importante Eso es lo que me parece bonito Y es lo que comento hoy en este video Que es muy bonito Que Liber le haya dedicado esta canción A Lucía Pérez Te mando un fuerte abrazo Lucía Espero que te haya gustado Y me ha encantado Porque es un tema Que se ve en una sesión en vivo Y espectacular Como lo hace el guitarrista Que hace los solos Los arpegios Como lo hace el alemán Como lo hace el corista Como lo hace el baterista Simplemente La música es un trabajo en equipo Un trabajo en armonía Y un trabajo que se lleva también Que nos ilumina el corazón Y nos ilumina el alma Y eso es lo hermoso de este canal Que voy conociendo Artistas de todas partes del mundo Y que ustedes los van conociendo también Porque subo artistas de todas partes del mundo Y hasta me escriben en idiomas que no entiendo Y que me encantaría entender Pero que sus canciones me hacen muy feliz Así que de eso se trata este canal Y estoy muy agradecido por todos ustedes Los que me ven Los que me apoyan Los que me seguís Es bastante increíble Y eso me hace muy feliz Me ha hecho muy feliz Todo este año que tengo Y no me canso de hacer reacciones Aunque no sé si sepáis Esto no nos da nada a nosotros Por el copyright Pero bueno Seguimos felices Seguimos contentos Y es lo importante Así que mantenerme aquí Informado de todos los artistas Que tengáis Y nos vemos en la próxima Bye